Bueno, pero los vecinos de la localidad de San Martín van a poder seguir desde sus casas lo que pasa en las calles de esta localidad en cuanto al tránsito, la seguridad. Martín González con este tema. A ver cómo es, de qué se trata, Martín. Débora, vos sabés que muchísimos municipios que la ciudad de Buenos Aires y prácticamente en todo el país se han ido colocando con el paso del tiempo muchísimas cámaras de seguridad que colaboran en la disuasión de los delitos y que después también pueden aportar datos cuando el delito fue cometido para intentar dar con los autores de los distintos ilícitos. La diferencia, lo que va a ocurrir aquí en el partido de San Martín es que la gente común va a poder acceder a esas cámaras de seguridad. Entrando a la página del municipio, a www.sanmartin.gov.ar y registrándose, uno puede acceder a las 144 cámaras de seguridad que tiene el municipio y de esa manera entonces agregar ojos, agregar miradas a lo que tiene que ver con la seguridad. Uno puede ver cuál es el funcionamiento de las cámaras de seguridad, por ejemplo, del barrio donde uno vive o de los trayectos que tiene que cubrir o de las puertas del colegio a donde están mandando a los chicos. Todo una vez que uno se registra dentro de la página del municipio y allí entonces puede acceder a estas 144 cámaras de seguridad y ver lo mismo que ve el personal que está encargado justamente de la seguridad municipal. Una medida que todavía no está muy difundida entre los vecinos, la mayor parte de ellos no sabe que puede acceder a la página de internet y de esa manera ver las cámaras de seguridad y que genera algunas dudas y alguna controversia porque si bien muchos ven como una manera muy positiva esto de poder controlar la seguridad a través de las cámaras, a otros les preocupa que justamente sean muchos los ojos que tienen acceso a los movimientos de las calles, a los movimientos de los barrios también porque aunque haya que registrarse en las cámaras de seguridad, después el recorrido se hace a través de las cámaras. Es una medida que todavía no está muy instalada en los vecinos pero que genera algunas dudas. Muchos los han recibido bien porque piensan que puede aportarles algo, que puede darles información o que puede aportarles datos para cuidarse, para prestarle atención a la seguridad, pero para otros genera todavía muchísimas dudas aquí en San Martín. Muy bien Martín, muchas gracias. Allí tenemos la imagen de cómo es el sistema y el acceso a la información que van a tener muchos de los vecinos. Con algunas dudas todavía esto, ¿eh? sobre cómo va a funcionar. Luego continuamos.